¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Salinas y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Ok, creo que este es el último ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Salinas en mi canal ¡Hola! ¡Suscríbete! Este intro yo le doy un nuevo aspecto, yo le doy un nuevo comienzo a este canal De que sabremos que vendrá una nueva temporada donde yo subiré más videos, más contenido Donde estaré activo en las redes sociales para todos ustedes Porque en serio se lo han ganado y yo no tengo ni cómo pagárselos Así que este intro es como un pacto entre ustedes y yo De que estaremos más activos en las redes sociales De que habrá más contenido en YouTube Así que en serio espero que les guste mucho esto Pero de todas formas la verdad es que no sé ni cómo agradecerles Porque ya somos mil suscriptores En serio, muchísimas gracias Tengo en serio cómo agradecerles tanto Tanto apoyo, tanto amor que me han dado Para todo esto en serio, muchísimas gracias En todo este tiempo al saber que luego no ha estado tan activo en las redes sociales En serio, muchísimas gracias por sus mensajes Por sus buenas vibras, por todo en serio Pienso hacer un video especial para los mil suscriptores Pero este es también un buen comienzo Es un regalo de mí para ustedes Que ya sé que a lo mejor pues dirás Pues es tu canal, ¿no? O sea, como que regalo para mí Lo sé, pero yo sin ustedes ¿Para qué haría contenido? ¿Para qué haría videos? Si todo esto es para ustedes Les daré muchísimas gracias A los que me han apoyado desde el primer video Porque sé que hay personas que desde el primer video que subí Han estado conmigo Y en serio no tengo cómo agradecerles Todo el apoyo que me han dado Si eres una de ellas Dale like a este video En serio, muchísimas gracias por su apoyo Lo tengo Cómo agradecerles tanto Es un compromiso de mí con ustedes De que ya habrá más videos más seguido De que habrá nuevo contenido De que estaré más activo en las redes sociales Por cierto, si no me sigues en Instagram Que ahí me puedes enviar un mensaje personal O seguirme porque estoy más activo con ustedes Hago dinámicas O subo fotos Pues ahí síganme Recordemos Ese intro que hicimos En el primer video del canal Hola, ¿qué tal? Soy Salinas Y bienvenidos a mi canal de YouTube Vaya, como sabíamos No era un intro muy elaborado Que digamos Lo que dije en ese momento fue Pues, ah Ya grabé el video Puedo poner mi nombre nada más Pero dije, no, se va a ver muy seco Entonces Se me ocurrieron unas partecitas De poner el fondo desenfocado Unas partecitas del video Y poner mi nombre Y del título del video Pero Ya llevamos más de un año y medio Con ese intro Creo que ya es tiempo De darle un nuevo aspecto al canal Y pues nada más Que decir En serio Espero que les guste Esto es de ustedes Y mío Esto es de todos juntos En serio Muchísimas gracias Y espero que les guste este intro Así que pues sin más preámbulo Veamos el intro ¿Qué tal? Yo soy Salinas Y bienvenidos a un nuevo video En mi canal de YouTube Oh Es que a poco no está hermoso Yo sé que a lo mejor No es mucho No está tan elaborado Pero bueno Digo No soy tanto de producción De video, ¿verdad? Hice lo que pude Me traté de imaginar un poquito Como se podía ver En serio Me pasé Como que Unas varias horas Trabajando en este intro Espero que les guste En serio demasiado Es más Vamos a correrlo una vez más ¿Por qué no? Vamos otra vez ¿Qué tal? Yo soy Salinas Y bienvenidos a un nuevo video En mi canal de YouTube Ah Qué bonito Es lo bonito Pero En serio Espero que les haya gustado En serio Yo lo hice con mucho amor Para todos ustedes Como un regalo para ustedes Ah Para darle un nuevo aspecto al canal Tendré Que comencé el video De una nueva forma Pero Espero que les guste En serio Este nuevo intro Bueno Si te gustó este video Dame un like En la parte de abajo Ya sabes que si eres nuevo Suscríbete en la parte de abajo Porque tendremos nuevo contenido En las siguientes semanas Nuevos videos De tags De retos De música De videoblogs De lo que sea Así que si eres nuevo Suscríbete en la parte de abajo Porque este canal Es para entretenerte Y pues sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Bueno no Producción Correme otra vez El intro ¿Qué tal? Yo soy Salinas Y bienvenido a un nuevo video En mi canal de YouTube Ahora si Sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Bye Gracias chicos Por tu apoyo En serio ¡Suscríbete en el canal! ¡Suscríbete en el canal!